Señor Ministro, buenos días. No tenía usted ni que mentir ni que faltara el respeto a la tercera fuerza política de esta Cámara. No tenía usted por qué hacerlo. Si usted falta el respeto me preocupa, pero falta el respeto a millones de españoles con los que nosotros sí hablamos y usted se arroga su representación sin tenerla. Y les falta el respeto a ellos. Que usted mienta, a mí me da igual, a nuestro grupo le da igual y a muchos españoles les da igual, porque nosotros vamos a denunciar sus mentiras sistemáticamente. Traía otro tono en mi discurso, señor Ministro, pero es usted tan cobarde que ni siquiera se ha dignado mencionar al grupo que presenta esta enmienda. Sí, el grupo parlamentario Vox ha presentado una enmienda a la totalidad porque este proyecto de ley, en algunos de sus aspectos, va contra la soberanía nacional de España a la que usted debería representar. Señor ministro mentiroso y faltón, repito, cambio totalmente el tono de mi discurso durante unos minutos. ¿Qué pasa? ¿Que la enmienda a la totalidad del PNV de hace unos días no hubiera sido sometida a los mismos insultos y falsedades que usted ha lanzado? ¿Qué pasa? ¿Que el PNV no está en contra de la cooperación por haber presentado una enmienda a la totalidad que ha retirado el miércoles? ¡Ah! ¡Ah! Que a usted lo que le gusta es la negociación en los oscuros y pequeños despachos. ¿Qué pasa? ¿Que el parlamentarismo ha muerto en España? ¿Que no podemos venir al Parlamento a discutir las leyes? ¿Eso es ir en contra de algo, señor ministro? ¿Eso es ir en contra de algo? No se lo tome tan personalmente. Usted no es tan grande como para que nosotros estemos en contra ni de usted ni de su gobierno. Estamos a favor de un montón de cosas. Usted no se ha dignado ni siquiera escuchar lo que nosotros hemos dicho en comisión. Ni siquiera se ha dignado. Su equipo, que probablemente es el que hace el trabajito sucio para sacar estas cosas, no se ha dignado escucharnos. Porque, entre otras cosas, hay en esta ley al menos cinco ideas que primero planteó Vox. Va a usted a dormir esta noche apoyando una ley probablemente que lleva cinco ideas que fuimos los primeros en plantear. Ahí la lleva usted. Mire, tenía ahí una porra con el equipo y es... ¿La llegará a presentar este hombre? Es que llevamos cuatro ministros de Asuntos Exteriores en el gobierno de don Pedro Sánchez. Cuatro. No hace falta que se levante y nos enseñe, pero probablemente usted tiene, también usted, como tantos ministros de este gobierno, la fecha de caducidad puesta. Cuatro ministros de Exteriores, cuatro promesas, cuatro cambios en el enfoque a la cooperación española. Y usted dice que nosotros no podemos tener nuestra propia opinión si el gobierno de Pedro Sánchez no sabemos la opinión de la cooperación que va a tener el año que viene. Cuatro ministros distintos con cuatro enfoques a la cooperación. Le deseo mucha permanencia en el cargo dentro de un gobierno que dure lo menos posible. Eso sí, que tampoco nos vamos a volver demasiado generosos. Mire, además esto viene para debatir. Y nosotros presentamos, sí, una enmienda de totalidad. Por supuesto. Como repito, sin insultos y sin faltas de respeto ha tenido usted con el PNV, que representa a muchos menos españoles y con los que ustedes habrán negociado algo que nos dirán en algún momento de este debate qué ha sido, cuándo y cómo para que la retiren, ¿no? Porque algo habrán negociado. O usted se piensa que el PNV retira algo gratis. Es que vamos. Vamos a ver. Mire, en comisión, si usted tuviera la dignidad y el respeto, que le recuerdo es ministro de Asuntos Exteriores, de todos los españoles, incluso a los que usted odia. Y falta el respeto. Sí, 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 sí. En sus palabras sostenidas y sostenibles, en comparecencias, ha dicho cosas bastante desagradables porque dice que no somos solidarios, porque dice que no damos nuestro tiempo, porque dice que no nos hemos jugado la vida estando en esas operaciones, misiones o cooperaciones. Es que ni siquiera ha mirado nuestros currículums. Es que ni se ha enterado de dónde hemos estado y dónde nos hemos jugado el pellejo. Muchos de los de este grupo parlamentario haciendo cooperación en el terreno, no desde el cómodo sillón del ministerio. Iré luego a eso. Porque ya que usted insulta, repasemos otro insulto. Comisión de Cooperación al Desarrollo. Pregunto, ¿para qué sirve? Porque usted, señor ministro, le ha faltado el respeto a sus compañeros, de los grupos que le apoyan, este trámite se va a llevar por otra comisión, por exteriores, ¿qué pasa? Que usted nos da la razón. Cuando nosotros propusimos que había que embeber o integrar Cooperación para el Desarrollo dentro de exteriores, usted nos da la razón. Pero le falta al respeto a sus compañeros, a sus socios, a sus acompañantes. Que, por cierto, hay muy buenas personas en esa comisión, al margen de las distancias ideológicas que tenemos enormes, enormes. Hay muy buena gente y gente muy buena. Y no paren ustedes de faltarles al respeto y dejarles sin razones. Me dan un poco de ternura. Porque podemos estar no de acuerdo en el fondo de algunos detalles. Pero sí estamos de acuerdo en el fondo. Y repito, no nos falte al respeto a millones de españoles. En que no queremos solidaridad. Que no queremos quitar el hambre del mundo. Que no queremos la igualdad de todos. Y que no queremos la libertad para todos. No nos falte al respeto, incluidos sus compañeros. Entrando al detalle, presentamos una enmienda a la totalidad. Porque tras 25 años, ustedes fallan. Ustedes hacen tres cosas en esta ley. La primera, usted, sin tener, evidentemente, competencias, y desde luego ya vemos qué categoría para ello, vende la soberanía nacional de España a unos entes internacionales que ni siquiera define correctamente. Conceptos como la ciudadanía global, los bienes públicos globales. ¿Me puede mostrar su carné de ciudadano global? ¿Me puede mostrar el registro de la propiedad de esos bienes globales? ¿A quién pertenece? Ah, no, que están en las nubes. Como aquel observador de nubes nos recordará siempre. Y habla, y esto es lo grave. Y por eso presentamos una enmienda a la totalidad que si se hubiera leído... Son dos páginas. Tampoco era mucho esfuerzo, señor ministro. No era mucho esfuerzo. En lugar de leer el discurso que le han hecho, viene usted aquí y se me lee. Coño, que me presenta una enmienda a la totalidad. Un poquito de juego al que le hace la enmienda a la totalidad. La del PNV estoy seguro se la ha leído. Habla de una gobernanza mundial. Dice, la construcción de una gobernanza democrática global. ¿Usted qué pasa? Que va a disolver este Parlamento a las bravas con esta ley y nos va a restar el derecho a la representación de los españoles aquí, que es el único lugar donde reside la soberanía nacional. Es que ese es el punto uno de nuestra enmienda a la totalidad. Que usted está quitando la soberanía nacional. Usted. Pero es que no le pertenece a usted. La soberanía nacional no es discutible. Aunque sus socios la discutan. Es que la soberanía reside en el pueblo español. El único depositario. Representado, por cierto, en las Cortes Generales. Y encima, se acogen ustedes a mantras mundiales. Y creo que le empoco. Porque basta leerse lo que dice la ONU sobre algunos de los elementos que ustedes dicen que es fundamental. Dice, Naciones Unidas, cito, La agenda, su agenda, implica un compromiso común y universal. No obstante, puesto que cada país se enfrenta a retos específicos en su búsqueda del desarrollo sostenible, los Estados tienen soberanía plena sobre su riqueza, sus recursos, su actividad económica y cada uno fijará sus propias metas nacionales. Mire, han inventado ustedes un nuevo tipo de cateto. El cateto global. El cateto, yo voy a hacer un símil futbolístico, es el cateto que se va a la Champions o se va al Mundial y vuelve emocionado y te dice, ¿y qué te has traído? Pues mira, me he traído la camiseta del árbitro y el banderín del córner y me han firmado el reglamento en lugar de venirte con la camiseta nacional perfectamente representada. Porque usted y tantos otros no están representando los intereses nacionales de España como dice la ONU. Entonces, ¿qué pasa? Que este nuevo cateto global se come y transita por los meandros de los términos, las normas, que se pueden haber diseñado bienintencionadamente de forma global o globalista, pero que no aplican necesariamente a un país como España. Porque ustedes, señor ministro, como no le gustan un montón de españoles, parece que tampoco le gusta España. Y aquí se apoyan en unos cuantos. Evidentemente, los que no les gusta España ni los españoles. Evidentemente, pero también en algunos que con tal de ser aceptados en el club de los progres, son capaces de cualquier cosa. Este PP, que cada vez lava más blanco, más moderado, sigue entregado a la gente a 20-30, feliz de haber entrado en ese club en su momento. Este catetismo global, globalista, vacía de soberanía para imponer ideas y en lugar de estar mirando qué podemos hacer con lo que tenemos, combinado con lo que podemos hacer y salir ahí fuera a ayudar a que haya ciudadanos libres e iguales como los españoles, nos dedicamos a importar agendas y objetivos. Pero es muy divertido porque la segunda razón por la que vamos contra esta proposición de ley, que no es por los aspectos técnicos es que si hubiera leído la enmienda a la totalidad, vería que la segunda es que encima ustedes han inventado el neocolonialismo globalista, que es que ustedes pretenden imponer una agenda global a ciudadanos de otros países que todavía no han caído en la trampa. Esto es colonialismo, pero puro. Este proyecto de Estado pretende, dice literalmente, que España tiene que imponer a otros países una serie de ideas. Pues mire, es que de eso no va la cooperación. Todos los que hemos estado en el terreno sabemos que la cooperación tiene mucho de cooperación. Co, que viene de una lengua indoeuropea que decía co, todos juntos, cooperar, todas las palabras que empiezan por co vienen por ahí. Y eso implica dos, no ustedes, cogiendo las ideas que les han dictado unos y yendo a repartirlas por el mundo en esta nueva, en nuestra nueva religión obligatoria y necesaria en la que si no estás no puedes ni presentar una enmienda a la totalidad aunque sea el derecho de los grupos parlamentarios. Mire, y no contentos con eso, esa ideología se vuelve muy divertida. Luego tiene usted un derecho a la réplica, yo tengo otro, pero quiero hablarle, mire usted, señor, señor ministro, de vulva a vulva. Claro, en lugar de hablar del hambre, en lugar de hablar del agua, la sed, en lugar de hablar de la vivienda, nos vamos a Tegucigalpa con el logotipo de la cooperación española, con el logotipo del reino de España y con el logotipo del ministerio, a que las vulvas hablen entre ellas. Señor ministro, en serio, de vulva a vulva, ¿usted cree que esto ayuda a un solo ser humano? Mire, no solo eso, sino es que encima en la web donde está esto puesto son ustedes tan inconscientes que hasta han puesto el nombre de los asistentes. Así que los pobres trans de Tegucigalpa que han acudido en confianza bajo el logotipo del reino de España, encima le hemos dicho a todo Tegucigalpa quiénes son los trans que han venido a nuestro taller de vulvas. ¿Le parece a usted eso serio? Hablaremos luego de otros aspectos, pero fundamentalmente hablaremos de la relación con regímenes antidemocráticos, pero sobre todo quería abrir la soberanía nacional de España, no le pertenece a usted, nos pertenece a todos los españoles específicamente aquí representados y una ley no la puede entregar y menos para convertirnos en los nuevos distribuidores colonialistas de esta religión, de género, de espacio y de ambiente que ustedes nos quieren imponer. Seguimos hablando, señor ministro. Espero que con un poquito de resumen. Debe finalizar, por favor. ¿Termino? ¿Ya ha terminado? Vamos, gracias. 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 Gracias.